¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos acá en el episodio 3 de Shingeki Temporada House. Vamos a seguir. Donde nos habíamos quedado, ok. Estamos en el pueblo de... Este chabocito que me olvidé cómo se llama. Pero bueno, Connie, ahí está. No quedó nadie, eh. No. No hay ninguno. Se acabó. El pueblo ya no existe. Aquí pasa algo raro. ¿Quién algún cadáver? Ah, ¿verdad? ¿Qué pasó? O se los comía, no? Pasé acá. Ni un rastro. Ni un rastro. No se puede, no se puede. No se puede. Tierra de marcharse. ¿Qué es lo que existe en esta zona? Está ahí. Casas vacías. ¿El establo? Huir sin caballos. No hay muchas posibilidades de sobrevivir. Que raro ese que está ahí tirado, ¿no? ¿Qué? Acaba de hablar, ¿no? Hostia, eso. Sé que es imposible. Concientes. Mira, las personas aprenden a nosotros. Ojalá, haz lo que puedas. Hacia el suroeste, nombre del capítulo. Hacia el suroeste, nombre del capítulo. 7 horas. Llegamos antes de lo que esperaba. Sigamos hacia el sur. Ya no hay gente allá. Yo creo que aparezca de vuelta el... El otro, el mono, aunque no. El titán con pelo. El sur debe estar llena de titanes. Acabaremos siendo superitiva. Si no vamos a poder contar con un mensajero, todo lo veo que nos vamos al lado de mentalizarte. ¡Voy, pues! ¿Dónde, se Bean, ¿no? No... No, pero... No hay gente allá. Si, no hay gente allá. ¿De acuerdo? Ya, yita aquí es también. I한 a la culpa, ¿no? No. No hay gente allá. ¡Voy, pues! Están entre los días mejores de nuestra promoción. ¿Por mi familia? Sí, sí. Tranquila, Cristo. Estoy aquí por mi propio Guillén. No es eso. Creo que todos sabemos ya por qué. Ok. Oh, mira cómo corre ese... Objetivo rollo. Vamos. Vamos. Chao. Toma. Bien ahí. Perfecto. Chao. Vamos. 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 Con quién vamos ahora. Volvemos con Connie. 11 horas tras el avestamiento de Titanes Equipo Sur. ¿Cuándo? 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 ¿Qué momento? Oye, tranquilo, hijo. ¿Por qué esperas a Lupia? Bueno... Bueno. Están todos en panico. Esperándolo a lo peor. ¿Qué pasa? No sé. No sé. No sé. No sé. Yo me voy a volver a un rumen loco. Están todos... en pánico. Esperándolo a lo peor. Uff ¿Está metido? Sí ¿Dónde está la boca? De aquí a la vista No había nada distinto ¿No me lo contaron ustedes? No No vimos ningún agujero ¿Y entonces? ¿No lo pasaron por alto? Imposible Como mínimo el tamaño de un titán ¿Lo revisamos de nuevo? Están al límite Si olviden subir a luz del ¿Qué es eso? La ruina de un cartillo Ok Información No está en perfecto estado Pero se olvida para pasar la noche Sí Y por suerte Y por suerte ¿Tenía? no, ni con alguien en forma humana, ni lejos de su cuerpo, no se apora ni desaparece, tuve una idea, y las marcas son parecidas, o sea, una mecha de su piel endurecida, esta es una roca que encaje, Pero si él se transforma el titán, es el poder del titán para tapar el agujero, tape el agujero, el material es el mismo, se puede dejar un fósil que doble hasta cuando deje de estar transformado, hay una posibilidad. Ok, pero se supone que no había agujero al final o no. Y además Seren todavía no sabe cómo hacer eso. ¿Un viaje de noche? Cuando los titanes no se mueven, un pequeño podría ir directamente a la mura llamaría. Cuando la situación se despegante. Esto depende si Eren puede tapar o no el agujero. Siento preguntarte esto. ¿Podrás hacerlo? Otra vez está todo en tus manos, Eren. No es cuestión si puedo, ¿no? Ah, no, no tienes opción. No tienen que nada dejo a casa. Que apoyar ese plan. A ver que funcione. Taparé el agujero. No taparé. ¿Por qué? No hay que ir a Sota todavía. Porque no hay en la casa. No puedo decir en la verdad. Allí están todas las respuestas. Hay que llegar ahí todavía. Ok. Sacerdote que hace... Te detengas o te perdes. ¿Qué esperabas? Mi amor, ella cayó. ¿Qué pretendes hacer? Ven aquí se ven. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Si se juntas a veces. Están muy guayas. Están muy guayas. Amigad. ¿Puedes montar al caballo? Ya recuperé las fuerzas, vamos. ¿Qué pasa? ¿Va a hablar? No hay tiempo, ya sabes. No hay tiempo, ya sabes. No puedo. Además tampoco lo harán. Señor. Muchas gracias por tu colaboración. Es un tema demasiado serio. Para decidirlo por sí mismo. Por mí mismo. Porque es una voluntad superior. ¿La voluntad de quién? De Dios. No podemos hablar. Pero sí puedo decirlo. Es el nombre de la persona... ...que se nos ordenó vigilar. ¿Esta persona? Que se nos encontró malo. ¿Quién? ¿Se nos conocen? ¡Ah! ¿Quién es? Están aquí y ya pueden llegar a verdades que nosotros les conocemos. ¿Quién? Esto es lo que puedo decirles. Mejor el resto en sus manos. Estarán en primera línea. Hay que irse prisa. Queda de aquí. Informal. Documento. Seguimos conmigo. Seguimos conmigo. Seguimos conmigo. Lleva. Lleva. Cuéntrán. ¿Acaso...? No estoy entendiendo... ...que está pasando. Oh, ya llegaron todos. Creo que siguen antiguos. Hace tiempo que se puso el son. ¿Qué está pasando? Oh, ahí volvió. Parece una bestia. Va a ser a Muresh. ¿Tengo claro? Vamos a ver... Escúchenme. A ver, va a hablar Levi. Y nos separamos. Mejor restos sumando aquí. Usa tu cerebro. No sé por qué... ...la ferra están todos ahí. Usa tus habilidades. Y tu Eren. Momento, momento. ¿Por qué intentan entrar? No me fastidie. Que no puedo ni beberlo. Empezar a sacar el equipo de maniobras tridimensionales. A ver... ... Ok. Subió la muralla el... Eren, contrólate. No te dejes llegar por la ira. Esta vez no metes la pata. No me voy a joining. No me ves... ¡No me voy a necesitarlo! No me voy a encontrar... No me voy a encontrar... No me voy a encontrar. con el titán tipo bestia ok ese fue el capítulo 3 de la temporada 2 de shingeki este capítulo bastante tranquilo que hay de a poco están empezando a hablar los titanes así que supongo que hablen del capítulo 4 se van a encontrar Eren y el titán de tipo bestia a ver qué onda a ver si hablan o algo así que bueno vamos a ver qué onda en los siguientes capítulos gente gracias por ver como siempre me pueden dejar un like suscribirse y nos vemos en los siguientes episodios bye